3 Ya estamos de regreso queridos amigos acá en nuestro último bloque ya de Coffee Break por supuesto a través de las pantallas de Canal 21 de Televisión agradecerles a todos quienes están en esta mañana acompañándose junto a nosotros bueno, vamos a presentar a nuestro siguiente invitado lo estuvimos anunciando durante el transcurso del programa que nos iba a estar visitando la Municipalidad de Quillón y en este preciso instante estoy con el Jefe de Turismo de dicha Municipalidad, Miguel Peregros ¿Cómo estás Miguel? Bienvenido Muy bien, ¿ustedes cómo están? Muy bien también, contento ya reponiéndonos un poco de tanta tragedia pero principalmente enfocándonos en poder promocionar los eventos y las fiestas que se están llevando a cabo en todas nuestras comunas por una forma también de poder potenciar un poco la economía y no echar a la gente tan para abajo con el ánimo, ¿cierto? La verdad es que sí, nosotros nos preparamos fuerte ya y la semana pasada en medio de toda esta emergencia nuestro alcalde nos dijo ya tenemos que pensar a largo plazo y tenemos que pensar en cómo vamos a reactivar porque esto es lo único que trae es más pobreza por lo tanto tenemos que reactivar la comuna tenemos que empezar trabajando y afortunadamente la tragedia está dando paso a un lindo día a lindas postales agradecidos también de que todo esto ya se haya terminado pero ahora ya estamos pensando en poder levantar el turismo que es una actividad que dinamiza la economía que ayuda a los productores locales en donde también hay muchos puestos de trabajo asociados a esta actividad Qué bueno que lo entiendan así, Miguel porque muchas municipalidades también se han estado sumando a precisamente lo que tú nos estás comentando que es una manera de reactivar la economía no estamos de fiesta, no estamos para carnaval sino que estamos en una especie de ayuda solidaria también porque mucha gente y muchos emprendedores quedan literalmente tirados muchos de ellos viven producto de estas fiestas costumbristas son sus fuentes de ingreso y son la única manera que ellos tienen también de mostrar y comercializar sus productos entonces hay que reactivar La verdad es que sí, tenemos testimonios cercanos de la comuna de Quillón de personas que nos dicen nosotros con lo que trabajamos en dos o tres fiestas con la municipalidad tenemos los materiales, los útiles de mi hijo de todo el año por lo tanto el municipio entiende que esta es una fuente laboral importante para productores tanto de la comuna como de las personas que no producen productos produce productos, perdón no producen para ganar redundancia no producen vino o productos similares pero si hacen la empanada, el pajarito, el calzón roto y eso también es parte del turismo ¿Cómo ha afectado el turismo a la municipalidad de Quillón Miguel producto de esta tragedia? ¿Ha tenido repercusión importante? La verdad es que la primera semana donde estaba todo el fuerte de los incendios sí hubo una baja hasta el 80% de la reserva fue muy brusco y esto debido a que sin ánimo de decir que lo hacen mal pero el turismo, perdón el periodismo a nivel nacional se enfocó mucho en la tragedia por lo tanto y se demora mucho en recalcar que hay que volver a reimpulsar la economía hay que volver a trabajar en eso entonces la gente llamaba porque decía el fuego está a 5 kilómetros de Quillón y dijeron que se están quemando las casas y era falso o es verdad que se quemó el parque acuático en Quillón se quemó el parque acuático eso es lo que se está comentando entonces empezaron a circular una serie de rumores y que nos pegaron muy fuerte en el ámbito fuera de la región ya que se daba a entender que Quillón estaba prácticamente en llama por lo tanto el esfuerzo del municipio es que Quillón se encuentra 100% activo hemos hecho una invitación abierta también a todas las comunas del Valle de Litata que quieran participar como expositores de nuestras actividades las puertas están abiertas por ejemplo este fin de semana mira que bueno eso tenemos la fiesta patrimonial del vino se dispusieron stands para comunas que quisieran participar con un costo de 4.600 pesos por los dos días o sea lo que más nosotros entendemos y lo que nuestro alcalde nos da la iniciativa es que el municipio no gana por concepto de cobrar entradas municipio gana por un pueblo que trae trabajo que vienen turistas no pegarle al palo con el turista por 3.000 o 4.000 pesos por asistir a un espectáculo sino saber de que si él viene viene con la familia completa y la familia consume hecha combustible crema cara toallas que increíblemente está muy fuerte la venta de toallas y quitasoles en el salinario no sé si la gente nos lleva por flojera y cada vez que va a compra pero eso bueno pero un nicho de ingreso importante también para la gente si o no como una idea de negocio además mira si nosotros podemos enfocar con nuestro camarógrafo ya se está ordenando todo acá en nuestro café para la conferencia de prensa estamos esperando al alcalde ya están llegando los gráficos los reporteros los periodistas y muy pronto vamos a estar cubriendo por supuesto junto a ellos también esta conferencia en la cual vamos a dar a conocer y vamos a dar a entender de lo que se va a estar llevando a cabo con respecto a esta fiesta esta fiesta es la fiesta del vino Miguel claro este fin de semana tenemos la fiesta patrimonial de los viñedos de Quillón esto indica que vamos a tener expositores de vinos licores artesanales espumante y pipeño son categorías diferentes por lo tanto la persona que nos visite este fin de semana desde el día viernes a las 6 de la tarde en adelante hasta el día sábado todo el día hasta las 12 una de la mañana más o menos vamos a estar con esta fiesta de venta y exposición de vinos del Valle de Quillón principalmente ya se va a estar promocionando la ruta del vino que ya está comenzando a operar que le dimos un pare un poco por la emergencia vuelve a reactivarse la ruta del vino y artísticamente hablando el día viernes van a estar con nosotros toda la cultura huayaca todos los huayacas con diós coro roja van a estar con nosotros el día viernes ya que ellos son nuestros embajadores por decirlo de alguna forma del pipeño de Quillón ellos siempre hablan del pipeño hay unas vinculaciones de negocio ahí en donde permiten que el borgoña y otros productos que ellos usan en sus fiestas sean de vino de la zona y el día sábado está Dino Gordillo que es un estelar como embajador de los vinos de Quillón con una rutina muy bonita por lo que nos contó principalmente para la gente de acá de la zona y dentro de otras cosas sorpresas como la banda tributo a manada bata cover hit con todo el recuerdo de los 80 y los 90 para estar Daniel Mena y varios artistas locales por lo tanto invitarlos a participar el día viernes y sábado a todo lo que es la fiesta del vino patrimonial del vino con todas estas actividades que vamos a tener buenísimo a contar de qué hora y el lugar mira viernes 18 horas en adelante plaza de armas sábado desde las 12 del día todo el día en el espectáculo concentrado en la noche y para los que quieran pernoctar en Quillón y quedarse a dormir el día domingo vamos a tener Quillón celebra a los niños animación del gato Juanito corpóreo animaciones pintacarita se me queda lo importante fuera que viene Capitán Memo la voz original de la pequeña Lulú caballero del sur de la ciudad así que el fin de semana en Quillón lo esperamos viernes, sábado y domingo viernes y sábado fiesta patrimonial del vino con toda esta actividad mezclada más público adulto joven y el día domingo todo lo que es infantil citito citote se me estaba quedando en la parrilla y para los no tan chicos Capitán Memo con el recuerdo de todas estas canciones infantiles una muy buena noticia Miguel bueno Quillón nos tiene acostumbrados a este tipo de actividades que bueno que sea así que bueno que no se han suspendido que bueno que estamos reactivando el tema del turismo recordar también que el bañero está completamente operativo no ocurrió nada gracias a Dios en Quillón en ninguna locación pero sí como bien dice Miguel una muy buena instancia entonces para salir a compartir y disfrutar en familia y que bonito gesto también del municipio del alcalde de la gestión tuya también como empresario encargado del turismo Miguel que inviten a otros emprendedores de otras comunas también a darles la vitrina para que ellos también puedan ser parte de este gran evento así es repetir la información a todos los empresarios de la comuna no solamente de Quillón de los alrededores del Valle de Litata que nos estén escuchando que postulen envíen sus postulaciones a turismo robo de Quillón las puertas están abiertas son comunas hermanas por lo tanto lo que más queremos es estar con ellos y qué mejor forma de ayudarlos que permitiendo que ellos también tengan la salida de sus productos que nos visiten tenemos un bañero inclusivo con tres sillas anfibios dispuestos para discapacitados la armada va todos los fines de semana a fiscalizar Carabineros hace ronda por lo tanto está todo muy bien armado vaya a divertirse hay cinco salvavidas en el balneario municipal así que todas las medidas de seguridad y todo después así pues entonces la invitación ya está hecha visiten visiten la municipalidad visiten visiten esa gran ciudad como es Quillón nuestro balneario y invitar a toda la gente que nos está sintonizando a esta hora de la mañana a que concurran de todas las comunas de Concepción de San Carlos de Bulne de todos los lugares donde llega nuestra señal yo te quiero agradecer Miguel tu presencia no te quiero quitar más tiempo porque ya vimos que viene llegando el alcalde estamos ya vamos a comenzar muy rapidito ya la conferencia de prensa y bueno junto a Miguel nosotros estamos despidiendo el programa del día de hoy yo les quiero agradecer por supuesto su gran sintonía y invitarnos a que nos juntemos nuevamente mañana a las nueve y media en una nueva edición de Coffee Bay pero este fin de semana todos aquí John muchas gracias muchas gracias